Maru Campos tomó protesta como la primera gobernadora de Chihuahua. En el evento restringido por pandemia, señaló que recibió un gobierno con finanzas muy comprometidas. Afirmó que atenderá los problemas de salud, desarrollo económico y seguridad pública en ese estado. Hoy Chihuahua tiene gobernadora. Hoy Chihuahua tiene una gobernadora conocedora de la compleja situación en la que se encuentra nuestro estado. Y quiero decirles que estoy aquí para poner orden en la casa. Qué alegría y qué orgullo que ahora, ahora va a haber tanto.